Y él se llama David Naranjo, dale un aplauso Un hombre de Dios que ama a Dios y estamos en entrenamiento, soy David Dale un aplauso, a ver, a ver Que usted bendiga iglesia, si hace aplausos para mí está bien Pero quiero que le des un aplauso al Padre Porque Él se merece toda gloria y toda honra Quiero que le des fuerte el aplauso al Padre Porque Él se merece la gloria, la honra Porque Él bajó de la cruz, porque Él ahora está aquí Y ahora, si ese es tu aplauso, eso no vale Yo quiero escuchar un aplauso más fuerte Para el Rey de Reyes, para el Señor de señores Porque Él se levantó Oh Espíritu Santo, tú estás en este lugar Gracias Padre, porque eres bueno Sabes hay algo muy importante La cruz, la cruz Y quiero que sigan un poco más La cruz, sabes que antes la cruz Era para condenación La cruz, la cruz era para pagar algo Que habías hecho malo La cruz era algo donde se humillaba a la gente Por un pecado que había hecho La cruz significaba Que tenías que pagar con tu vida Algo que habías hecho malo Pero déjame decirte algo Llegó alguien Que no hizo nada Pero hizo todo por nosotros Él nos reconcilió Él nos amarró Él nos dio la vida Porque sin Él nada es posible Sabes El diablo pensó Que había matado a Jesús El diablo pensó La muerte pensó que había ganado La muerte pensó que había ganado Y sabes que sucedió Dice la Biblia Que habían guardias Que cuidaban La entrada de la tumba de Jesús Se turnaban día a día Para cuidar la tumba Para que nadie Entrara a la tumba Para que nadie Entrara a la tumba Pero quiero decirte algo Quiero decirte algo Y es que ellos no sabían Que de fuera para adentro Nadie cuidaba De fuera para adentro Nadie estaba viendo Jesús resucitó De fuera Para afuera Jesús se levantó Jesús empezó a ser Y hay algo importante Que quiero compartirte Este momento La cruz Tiene poder El poder de la cruz El poder de la Quiero que repitas conmigo El poder de la cruz El poder de la cruz Hay algo importante Y vamos a orar Ahora Pero el tema de hoy Es se trata Todo De la cruz ¿Ves esto? La cruz La cruz La cruz es un altar La cruz La cruz es un sacrificio La cruz Representa El pago Para que tú y yo Podamos tener acceso A algo Que no se ve De lo invisible A lo visible El diablo Pensó Que en lo visible Había matado A Jesús Pero él no sabía Que desató Algo en lo invisible Desató un velo Y ahora ya no estamos Con el velo Ahora estamos teniendo Acceso con el Padre Ahora tenemos acceso Hacia él Y ahora tú puedes Levantar tu mirada Y solamente hablar Y decirle Gracias Dios Gracias Ya no hay intermediarios Ya no hay sacerdotes Ya no tienes que llevar Una ofrenda Si te equivocas Simplemente tienes que Acercarte a él Y decirle Gracias Dios Perdóname Dios El poder de la cruz Te da acceso a él El poder de la cruz Te da acceso A que no haya más barreras Así que te voy a invitar Que cierres tus ojos Y que me acompañes a orar Señor Jesús Gracias por este momento Gracias porque eres bueno Te transmito Señor mi vida Para que seas tú hablando Para que seas tú Enseñándonos Te damos la gloria Te damos la honra Porque tú solamente Te mereces la gloria Y la honra Por los siglos De los siglos Y todo el pueblo Dice Amén Bueno Dios te bendiga Es un honor Tenerte con nosotros Soy David Naranjo Como dijo Pastora Daly Vengo de España Pero estoy sirviendo En este lugar Casi tres años En esta iglesia Pero estoy muy agradecido Queremos honrar A nuestro pastor Y mentor Pastor Marco Pastora Lisa Que siempre nos están apoyando Y siempre están dándonos El tiempo y el lugar Para seguir aprendiendo Pero quiero tratar Algo acerca de hoy Y el tema de hoy Es la cruz Quiero que digas conmigo La cruz La cruz Punto número uno Que quiero topar contigo Es Un sacrificio Perfecto Es lo que necesitas Un sacrificio Perfecto Y vamos a nuestra Primera escritura En Hebreos Capítulo 10 Versículo Del 11 Al 14 Hebreos Capítulo 10 Del 11 Al 14 Dice Bajo el antiguo Pacto El sacerdote Oficia de pie Delante Del altar Quiero que digas Conmigo altar Día Tras día Ofreciendo Los mismos Sacrificios Una y otra Vez Ofreciendo Los mismos Sacrificios Una y otra Vez Los cuales Nunca pueden Quitar Los pecados Los pecados Versículo 12 Dice Pero Nuestro Sumo Sacerdote Quien es Nuestro Sumo Sacerdote Quien es Nuestro Sumo Sacerdote Él Él se ofreció A sí Mismo A Dios Con un solo Sacrificio Por todos Los pecados Que nosotros Hicimos Válido Para siempre Luego se sentó En un lugar De honor A la derecha De Dios Allí Espera Hasta que sus Enemigos Sean humillados Y puestos Por debajo De sus pies Pues mediante Esa única Ofrenda Él Perfeccionó Para siempre A los que Estaban Haciendo Santos Él Te perfecciona Quiero que Mires a que está A tu lado Y le digas Él te perfecciona Tú no te Perfeccionas Tú no puedes Hacer nada Él Puede hacer Todo Jesús Puede hacer Todo Pero Él murió En la cruz Y el tema De este mes Va a ser La cruz Y quiero que Me acompañes A Isaías Capítulo 53 Versículo 6 Y dice Todos nosotros Todos nosotros Nos hemos Extraviado Como ovejas Hemos dejado Los caminos De Dios Para seguir Los nuestros Sin embargo El Señor Puso sobre Él Los pecados De nosotros Todo el mal Que había Que había En la tierra Jesús Lo llevó Por nosotros Todos los pecados Que había Jesús Se subió A una cruz Para tomarlos Y ahora Y ahora Poder tener Acceso Libre Al trono De la gracia Romanos Capítulo 8 Versículo 32 Dice Si Dios No se guardó Ni a su propio Hijo Sino que lo entregó Por todos Nosotros No nos dará También Todo Lo demás Cuántos De ustedes Piensan Y dicen Dios No me puede Dar nada Cuántos De ustedes Piensan Mi vida Se acabó Porque no Tengo Nada Dios Te dio Lo que más Amaba Su hijo Dios te dio Lo que más Amaba Y fue Su único Hijo Él no te dio A los 10 mil Millones de hijos No La palabra Dice que Él tenía Su único Hijo El que amaba El que estaba Perfecto Juan capítulo 1 Dice que La palabra Existía Con Dios Era Dios Y era Con Dios También Pero él Dice Que un momento Esa palabra Se hizo Carne La palabra Que le dio Vida A todo Lo que Dios Creó Bajó A esta Tierra Hecho Hombre Sabes Él era Rico Cuántos Piensan Que Jesús Era rico En el cielo Una persona Cuántos Piensan Que Jesús Era rico En el cielo Sabes Lo que dice La Biblia Él se hizo Pobre Para que tú Fueras Rico Él se hizo Pobre Bajó A esta Tierra Para que ahora Tú tuvieras Riquezas En el cielo A través De la cruz A través De la cruz Tú puedes Tener acceso A esas riquezas Quiero que me Acompañes A Lucas Capítulo 23 Versículo 39 Al 43 Lucas Capítulo 23 39 Al 43 Dice así Y uno de los Malhechores O uno de los Ladrones Que estaban colgados En donde estaban Colgados En la cruz Dí conmigo La cruz Estaban colgados Malhechores En la cruz Y uno de los Estaba crucificado Satanás ¿Quieres que te diga Algo? Satanás Va a utilizar Personas Que están Cerca tuya Para tratar De confundirte Satanás Va a utilizar La boca De personas Para confundirte Para confundirte Si tú eres Eres el Hijo De Dios Sálvate a ti Y a nosotros Pero algo pasa En el versículo 40 Quiero que me Acompañes Al versículo 40 Lucas 29 40 Respondiendo El otro ¿Quién era el otro? El otro ladrón Con la misma condición Con el mismo pecado Con la misma Condenación Con el mismo Precio a pagar Dice Ni aún Temes tú A Dios Estando en la misma Circunstancia O condenación Que él 41 Nosotros a la verdad Justamente Padecemos Porque recibimos Lo que merecieron Nuestros hechos Más Este No hizo mal Alguno 42 Y dijo Jesús Y le dijo a Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino ¿Quién le indicó A este hombre Todo lo que acaba De hablar? ¿Quién le indicó A este hombre Que Jesús Iba a venir Con su reino A por su iglesia? ¿Quién le indicó A este hombre? La cruz Te trae La sobrenaturalidad La cruz Te trae La revelación Divina La cruz Te trae Sabiduría Que viene Del cielo Te hago una Pregunta Jesús le dijo De cierto Te digo Que hoy Estarás Conmigo En el Paraíso Ahora Quiero hacerte Una pregunta ¿Cómo encaja Este ladrón En la cruz En tu entendimiento? ¿Cómo encaja Esta persona En tu entendimiento? Te voy a ayudar El ladrón No se había bautizado El ladrón No había tomado La primera comunión El ladrón No hablaba En lenguas El ladrón No había viajado A hacer viajes Misioneros El ladrón No era voluntario De The Way El ladrón El ladrón No recibía Regalos financieros No venía Con la mejor ropa A la iglesia Ni siquiera Podía doblar Sus rodillas Delante de Jesús Ni siquiera Podía Postrarse Delante de Él Él no hizo La oración Del pecador Él no hizo Y dijo Me arrepiento De mis pecados Entre otras cosas Él era un ladrón Había pecado Y juicio Contra Él Jesús no tomó Su dolor Jesús no sanó Su cuerpo Jesús no golpeó A sus enemigos Porque para ellos Los que estaban Crucificados Significaba la cruz Castigo Y consecuencia Porque la respuesta Que le da el ladrón Le dice Esto es por nuestra Consecuencia So la cruz Para la gente Significaba Consecuencia De lo que hiciste Consecuencia De tu pecado Consecuencia Y muerte Pero que significaba Para Jesús La cruz Que significaba Para Jesús Vida Significaba Camino Significaba Verdad Significaba Reino So la cruz Te está diciendo Que lo que tú Estás viendo No es para Crucificarte Por tu pecado Sino para Salvarte De Él Para librarte Del mal Para librarte De todo Lo que está Pasando A través Del poder De la cruz Puedes Acceder A Él Sin embargo Solo un ladrón Fue al paraíso A la misma Hora Que Jesús Simplemente Creyendo Déjame Déjame decirte Esto Simplemente Creyendo Que dice La Biblia Al que cree Todo Le es Posible Al que cree Todo Le es Posible Si tú Crees Todo Te va a ser Posible El ladrón No tenía Nada más Que ofrecer Aparte Solamente Creer Si eras Jesús Él sabía Que era Jesús Él no tenía Palabras Brillantes Él no tenía Ego Ni arrogancia No había Luces Brillantes No había Hermosos Outfits No había Palabras Discretas Ni astutas No había Una máquina Que sale Humo Y nos puede Ver bonito No había Un escenario Era el peor Escenario De muerte Era el peor Escenario Donde una persona Podía estar No había Un café Atrás En Backstage Por si estás Mal de la garganta No había Nada de eso Solo Había un cuerpo Medio moribundo Desnudo En una cruz Que ni siquiera Podía cruzar Las manos Para orar Solo estaba Crucificado Solo estaba Ahí Tú te imaginas A veces Nosotros Marcamos Demasiadas Cosas Así 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 Y así Tienes que acceder Y cuidado Con esto Cuidado Con aquello Cuidado La religión Te dice Que hacer Pero la relación Te enseña Quien es el que Creó La ley Muchas veces Seguimos la ley Pero no seguimos A quien creó La ley Muchas veces Solamente Escuchamos la ley Pero no seguimos A quien creó La ley La cruz Me indica Relación Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo El que Cree En él No se pierda Más tenga Vida Eterna Para que tenga Vida Eterna Di conmigo Para que tenga Vida Eterna La cruz Me accede A la vida Eterna El pecado Me dice Que me crucifique Pero Jesús Me crucifica En vida Con él Ustedes Se saben La frase Perdón El versículo Bíblico Ya no vivo Yo Sino quien vive Cristo Dentro de mí Juntamente Estoy crucificado Con Cristo Más ya no vivo Yo Sino Cristo Vive en mí Y lo que antes Hacía en esta carne Débil Ahora lo hago En el espíritu Que es fuerte Porque él me da La fuerza A través De la cruz La carne Es débil Pero el espíritu Es fuerte Más vale Que te conectes Con la eternidad Y que no te conectes Con lo temporal Dios crea Primero el cielo Y después Crea la tierra Dios crea Lo eterno Primero Y después Crea lo temporal Dios te creó Primero en espíritu Y después Te formó En lo temporal Punto dos Solo a través De la cruz Se libera La gracia Sobrenatural De Dios Solo a través De la cruz Se libera La gracia Di conmigo Gracia Gracia Más fuerte Eso es lo que recibimos Quiero darte Una frase Vivo de gracia Soy formado En gracia Todo lo que hago Es gracia Sirvo en gracia Camino en gracia Todo lo que está A mi alrededor Es a través De la gracia De Dios Porque yo no lo puedo hacer Pero la gracia De Dios Si me lo deja hacer Segunda de Corintios Capítulo 12 Versículo del 7 Al 10 Dice Aún He recibido De Dios Revelaciones Tan maravillosas Así que Para impedir Que me volviera Orgulloso Di conmigo Orgulloso Se me dio Una espina En mi carne Un mensajero De Satanás Para atormentarme E impedir Que me volviera Orgulloso En tres ocasiones Distintas Le supliqué Al Señor Que me la quitara Cada vez Él me dijo Mi gracia Es todo Lo que necesitas Mi gracia Es todo Lo que necesitas Mi gracia Es todo Lo que necesitas Mi poder Actúa Mejor En la debilidad Bástate En la gracia De Dios Eres débil Cuántos Son débiles Tienes Acceso A la gracia El que no Levantó La mano No tiene Acceso Porque todos Somos débiles La gracia Te ayuda A superar Lo que tu Debilidad No te ayuda A superar Cuando soy débil Entonces Soy fuerte Espérame David Como, Como, Como Cuando soy débil Entonces soy fuerte No, no, no Eso no encaja En mi mente Eso no encaja En mi humanidad Si soy débil No puedo ser fuerte Pero la mentalidad De Dios Dice que si tú Eres débil En la carne Él te hace fuerte En el espíritu Él se levanta Contigo Y te dice Bástate Bástate mi gracia Porque si eres débil En tu carne Si eres débil En tu En lo temporal Él te hace fuerte En lo que no se ve En lo que no se ve No me mires así Hay algo que no se ve Ahora mismo está El Espíritu Santo aquí Hay algo que se está Moviendo en el aire Que aunque no se ve Se percibe en la casa Porque yo lo puedo sentir Porque tú lo puedes sentir Bástate mi gracia Dice el Señor Diga al fuerte Diga el débil Fuerte soy ¿Sabe qué significa? Que mi carne Diga Y hable Mi espíritu Yo soy espíritu Y después carne Yo soy espíritu Y después carne Mi espíritu Está fuerte Puedo pasar Tribulaciones Puedo pasar Cualquier cosa Me puedo estar Muriendo Puede venir Una enfermedad Pero es temporal Si estás conectado A la eternidad Todo es posible Punto número 3 El mensaje de la cruz Es el único mensaje Que Dios da Su confirmación Medante La liberación De señales Y prodigios Sobrenaturales Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 4 Dice Y mi palabra Y mi predicación No fueron No fueron Con palabras Persuasivas De humana Sabiduría Sino con Demostración Del espíritu Y de poder Para que vuestra Fe No esté en la Sabiduría De hombres Sino en el Poder De Dios Tu sabiduría No puede estar Centrada En un hombre Si no tiene Que estar Centrada En el Poder De Dios Que Él Te puede Ayudar En todo A través De la cruz Puedes Acceder A cosas Ocultas Y grandes Que no Puedes ver La palabra Lo dice Pero que es La cruz Que es lo que No me deja Ser la cruz Que es lo que No me deja Ser Puedo mirar Para la Izquierda Puedo mirar Para la Derecha Puedo mirar Para arriba Pero a donde Es el único Punto Donde no puedo Mirar Para donde Para atrás Juntamente Estoy con Cristo Crucificado Y ya no vivo En lo que El pasado Me hacía Mirar atrás Si no ahora Vivo mirando Enfrente Porque ya no Vivo yo Si no Cristo Vive en ti Y lo que Antes hacías En la carne Ahora lo estás Haciendo A través Del Espíritu Bástate Bástate En su gracia La gracia Me hace Estar aquí Pero no es Un castigo La cruz La cruz No es Algo que Me castiga La cruz Me libra La cruz Me da Poder La cruz Me libra De la muerte El enemigo Pensaba Que crucificando Que humillando A Jesús Estaba todo Listo Pero él no sabía Que iba a resucitar Punto Número Cuatro La cruz Es la única Razón De la derrota Total De Satanás Cuantos Creen eso Cuantos Creen que La cruz Es el punto Donde Satanás Murió Cuantos Creen que La muerte Fue vencida En la cruz Del Calvario A través De alguien Que bajó Siendo rico Se convirtió Pobre Y volvió Siendo rico En gloria Algo que Tienes que Entender No puedes Entrar en la Tierra Prometida Con los Mismos Hábitos Que vivías En Egipto No puedes Vivir No puedes Pensar Entrar En la Tierra Prometida Si sigues Usando Tus mismos Hábitos Que la Vieja Vida Porque ya Cristo Murió Por ti Aquí Y ya No vivo Yo Ya no Puedo Mirar Para Egipto Ahora Tengo Que Mirar En la Tierra Prometida Ahora Tengo Que Andar En la Promesa Ahora Tengo Que Levantarme Y solamente Declarar Lo que El Padre Tiene Para Mí Quiero Que Mires A tu Vecino Y diga Dios Tiene Cosas Para Mí Mira Para El Otro Lado Y Dile Dios Tiene Cosas Para Mí A Través De La Cruz A Través De La Cruz La Cruz Derrotó A La Muerte Quiero Que Escuches Esto Escribí En Mis Notas Antes Tenía Miedo A La Muerte Pero Ahora La Muerte Me Tiene Miedo A Mí Porque Vivo En Cristo Porque Le Me Levante Y Ahora Cualquier Circunstancia Ya No Sirve Porque Ahora Cristo Vive En Mí Ahora La Muerte Sale Corriendo Antes Vivíamos En Muerte Los Evangelios Nos Dicen Que Antes Éramos Esclavos Del Temor Antes Éramos Esclavos Pero Ahora A Través De La Paternidad A Través De Que Su Hijo Murió En La Cruz Puedo Clamar Conmigo Abba Padre Di Conmigo Abba Padre No Más Fuerte Abba Padre Abba Padre Eso Es lo Que Tenemos Que Decir Porque Ya No Hay Nada Que Nos Divide Jesús Es El Camino Jesús Es La Vida Jesús Es La Verdad Nadie Puede Acceder Al Padre Si No Es A Través De Jesús Pero Él Tuvo Que Bajar Por Ti Por Mí Por Todos Los Pecados Sabes El Primer Hombre Que Pecó Fue Adán Y Perdió Su Autoridad Sabes Que Adán Recibió Las Llaves De La Tierra Sabes Que Adán En Génesis Capítulo 1 Dice Que Le Fueron Dado Autoridad Y Dominio Sobre Todo Lo Que Estaba En La Tierra Se Le Entregó Unas Atentar Satanás Al Hombre O A La Mujer A La Mujer Pero Pero Dios Habló Aquí en Al Hombre O La Mujer Al Hombre Correcto La Serpiente Le Dice La Mujer Así Que Ha Dicho Dios Que Si Comes De Esta Planta Ustedes Morirán No Es Verdad Eva Ustedes Serán Como Dios La Pregunta Es No Eran Ya Como Dios No Habían Sido Creados Como Dios Ten Cuidado Con La Duda Ten Cuidado Cuando Satanás Habla Porque Lo Primero Que Hace Es Meterte Duda Sabes Que Pasó Ella Eva Dice Si Es Verdad Me Convenció La Serpiente Pero Tres Versículos Antes Dice La Palabra La Serpiente Era El Ser Más Astuto Que Estaba En El Edén Cuidado 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 Con quien Hablas Que puede Ser Astuto Y puede Convencerte De algo Que puedas Perder La Cruz Que Puedas Perder La Conexión Ten Cuidado Eva Eva Comió Vamos Vamos Hacer Corta La Historia Todos Lo Sabemos Te has Preguntado Donde Estaba Adán Hay Mucho Silencio Cuando La Serpiente Habla Es Que El Hombre Calla Pero Cuando El Hombre Habla La Serpiente Tiene Que Callar Te vuelvo A repetir La Serpiente Habló Porque Adán Estaba Callado Pero Yo Quiero Decirte Algo Y Esto Es Para Los Hombres Cuantos Hombres Hay Aquí Quiero Que Levantes Tu Mano No Dejes Que La Serpiente Hable En Tu Casa No Dejes Que La Serpiente Hable En Tu Matrimonio No Dejes Que La Serpiente Hable Cosas Mejor Habla Para Que La Serpiente Esté Callada Para Que La Voz Del Engaño Esté Callada Amén La Buena Noticia Es Que Jesús Recuperó Las Llaves Dos Personas Se Emocionaron La Buena Noticia Es Que Jesús Recuperó Las Llaves Sabes En La Tentación De Jesús El Diablo Buscaba Hacerle Un Shortcut Un Atajo A Jesús En La Segunda Tentación Le Dice Si Te Postras Te Voy A Llevar Al Lugar Más Alto De Donde De La Tierra De Las Naciones Yo Te Daré Las Llaves Si Me Adoras Satanás Sabía Que Él Iba Ir Aquí A Recuperar Las Llaves De Todos Nosotros Pero Satanás Quería Ayudarle A Jesús Vente Yo Te Lo Voy A Hacer Fácil Adórame Y Te Entregaré Las Laves Te Entregaré Los Porque La Palabra Tiene Vida Y Vida En Abundancia La Cruz Me Hace Recuperar El Gobierno La Cruz Me Hace Recuperar La Autoridad La Cruz Me Hace Recuperar Lo Que Dios Dijo Que Yo Hiciera Romanos Capítulo 5 Versículo 18 Así Es Dice La Palabra Un Solo Pecado De Adán Trae Condenación Para Todos Pero Un Solo Acto De Justicia De Cristo Trae Relación Correcta Con Dios Y Vida Para Todos Un Pecado Nos Hace A Todos Pecadores Pero Un Hombre Que Muere Nos Libra A Todos Otra Vez Porque Ese Es Jesús Que Bajó De La Cruz Y La Cruz Trae Vida Colosenses Capítulo 2 Y Estamos Terminando Versículo Del 13 Al 15 Dice Ustedes Quienes Nosotros Ustedes Nosotros Estábamos muertos A causa del Pecado Colosenses Capítulo 2 Ustedes Estaban Muertos A causa Del Pecado Y Porque Aún No Les Habían Quitado La Naturaleza Pecaminosa Entonces Dios Le dio Vida Con Cristo Al Perdonar Todos Nuestros Pecados 14 Me encanta Este Versículo Él Anuló El Acta El Que El Acta Con Los Cargos Que había Contra Nosotros Y lo Eliminó Clavándolos En La Cruz Que Es Una Acta Suena A Cortes Y no Me voy A meter Ahí Porque Eso Es Muy Profundo Cortes Celestiales Job Capítulo No Dice Que había Una Corte Celestial Y Que Habían Los Hijos De Dios Estaba El Juez Y Estaba El Acusador Con Una Acta Legal Pero Dios Dijo No Has Visto A Mi Hijo Job Que Es Excelente Perfecto Temeroso De Dios Habló Y Dijo Si Es Perfecto Porque Tu Mano Está Protegiéndolo Quita Tu Mano Satanás Tiene Que pedir Permiso Para Tocarte Satanás Reconoce Que La Mano De Dios Está Sobre Tu Vida Y Que No Te Puede Tocar Porque Él Me Libro A Través De La Cruz Y Ahora Ya No Vivo Yo Sino Cristo Vive Dentro De Mi Dios Ha Puesto A Tu Disposición Una Respuesta Para Destruir La Culpa Dios Ha Puesto Una Respuesta Es La Herramienta Número Uno Que Satanás Usa Para Que Te Olvides De La Cruz La Culpa La Culpabilidad A Lo Mejor Hoy Te Sientes Depresivo A Lo Mejor Hoy Te Sientes Angustiado A Lo Mejor Hoy Te Sientes Que No Puedes Más A Lo Mejor Hay Alguna Enfermedad Que Te Está Tocando Por Tus Fuerzas Ya No Puedes Por Tus Fuerzas Ya No Puedes Eso Se Llama Debilidad Pero Te Solo La 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 Sabiduría Oculta De Dios Primera De Corintios 2 Del 6 Al 12 Dice Sin embargo Cuando estoy Con creyentes Maduros Si hablo Con palabras De Sabiduría Pero No La Clase De Sabiduría Que Pertenece A Este Mundo O A Los Gobernadores De Este Mundo Quienes Pronto Son Olvidados Son Temporales Son Pasajeros No Versículo 7 La Sabiduría De La Que Hablamos Es El Misterio De Dios Su Plan Que Antes Estaba Escondido Aunque Él Lo Hizo Para Nuestra Gloria Final Aún Antes Que Comenzara El Mundo En La Eternidad 8 Pero Los Gobernantes De Este Mundo No Lo Entendieron Si Lo Hubieran Hecho No Habían Crucificado A Nuestro Glorioso Señor A Esto Se Refiere En Las Escrituras Cuando Dice Ningún Ojo Ha Visto Ningún Oído Ha Escuchado Ninguna Mente Ha Imaginado Lo Que Dios Tiene Preparado Para Los Que Lo Aman Cuantos Aman A Cristo Aquí Cuantos Aman A Cristo Aquí Dios Tiene Algo Preparado Que Aunque No Lo Veas Ya Está En La Eternidad Hay Muchas Cosas En La Voz De Dios Que Aunque No Están Físicas No Significa Que No Estén Creadas Hay Muchas Cosas En La Voz De Dios Que Ya Están Dispuestas Para Ti Pero Tienes Que Acceder A Lo Eterno Agarrarlo Y Traerlo De Lo Invisible A Lo Visible Tú Tienes Que Acceder Y Tienes Que Decir Eso Es Para Mi No Importa La Circunstancia Todo Bajo El Sol Es Vanidad Todo Bajo El Sol Es Temporal Pero Lo Que Dios Tiene Arriba Es Eterno Tu Llamado Está En La Cruz Tu Llamado Está Aquí Tu Familia Está Aquí Dios Tiene Cosas Grandes Y Hermosas Por Eso Sabes Qué Importantes Somos Para Dios Que Mandó A Su Hijo Ni Los Ángeles Ni Los Espíritus Ni Potestades Ni Huestes Espirituales Fueron Creados A La Imagen De Dios Somos Los Únicos Seres Que Fuimos Creados A Su Imagen Y Semejanza Sabes Que Vivimos En Dos Dimensiones La Cruz Te Hace Acceder A Una Dimensión Que No Ves Para Terminar Punto 6 La Cruz Es La Mayor Demostración Del Amor De Dios Y De Cuánto Dios Te Valora Juan 15 13 Dice No Hay Amor Más Grande Que Dar La Vida Por Los Amigos Romanos Capítulo 5 Versículo Del 6 A 8 Dice Cuando Éramos Totalmente Incapaces De Salvarnos Cristo Vino En El Momento Preciso Y Murió Por Nosotros Pecadores Ahora Bien Casi Nadie Se Ofrecería Morir Por Una Persona Honrada Aunque Tal vez Alguien Podría Estar Dispuesto A Dar Su Vida Por Una Persona Extraordinadamente Buena Pero Dios Versículo 8 Pero Dios Mostró El Gran Amor Que Nos Tiene Al Enviar A Cristo A Morir Por Nosotros Cuando Todavía Éramos Pecadores Quiero Que Te Pongas De Pie Y hay Algo Importante En Esto La Cruz No Es Condenación La Cruz No Es Una Atadura Sino Es Una Puerta De Lo Invisible A Lo Visible Dios Tiene Cosas Preparadas Para Ti Y Lo Que El Equipo De Adoración Va Empezando Quiero Que Cierres Tus Ojos Por Un Momento Y Quiero Que Te Imagines La Escena Que Yo Te Conté El Ladrón En La Cruz Quiero Que Te Imagines Algo Sabes Que Ladrón Refleja Nuestra Vida Sabes Que Ladrón Que Dijo Señor Quiero Que Me Recuerdes En El Paraíso Sabes A Lo Mejor Tú Estás En Una Situación Donde Ya Ya No Sabes Cómo Salir A Lo Mejor Hay Algo Que Está Como Este Hombre Que Estaba Crucificado Él Ya No Podía Moverse Él Ya No Podía Escaparse Él Estaba Crucificado Él No Podía Cerrar Sus Brazos Él No Podía Ponerse De Rodillas Y A Lo Mejor Hoy Estás En Esa Situación A Lo Mejor Hoy Ya No Puedes Pero Déjame Decirte Algo Hoy Puedes Hacer Un Intercambio Sabes Que La Cruz Es Un Altar Porque Hay Leña Hay Un Cordero Y Hay Una Sangre Que Se Derramó Como En El Antiguo Pacto Y Sabes Cómo Se Llama Esto Aquí Enfrente Se Llama Altar Una Zona De Intercambio Donde Tú Vienes Con Tus Problemas Cuando Tú Vienes Con Tus Cargas Vienes Y Lo Derramas Aquí En El Altar Crucificas Lo Viejo Y Todo Es Hecho Nuevo Pero No Por Ti Sino Por Jesús So Quiero Hacerte La Invitación Hablo A Las Personas Que No Han Con Con A Cristo Hablo Hablo Las Personas Que No Han Conocido Lo Que Es El Amor Verdadero Hablo A Personas Que No Han Entrado En Un Contacto Con Jesús Sabes Jesús Me Levantó De La Muerte A Mi Yo Siempre Lo He Contado 2017 Me Dio Un Derrame Cerebral En San Francisco 75% De Parálisis Donde Tú Ves No Podía Caminar Los Doctores Determinaron Que Yo Iba Estar Acostado En Una Cama Para El Resto De Mi Vida Pero Me Acerqué A La Cruz Me Acerqué A La Cruz Y Le Dije Dios Aquí Estoy Una Vez Más Y Ahora Quiero Hacer El Llamado Si Estás Cansado Si Ya No Puedes Las Personas Que No Han Conocido A Dios Y Quieren Conocer Hoy A Jesús Cuando Cuente Tres Quiero Que Levantes Tu Mano Quiero Presentarte Relación Con Dios Estamos Cansados De Religión Estamos Cansados De Escuchar Religión Y De Que Hay Un Dios Lejano Quiero Presentarte Una Relación Con Y Y Puede Hacer Contigo Quiero Que Levantes Tus Manos Cuando Cuente Tres Dios Te va A Ayudar Dios Te va A Proteger Jesús Va A Venir A Tu Vida Y Va A Ser Una Revolución En Tu Uno Dos Tres Levanta Tu Mano Quien Quiere A A Cristo Veo Manos Allí Veo Manos Atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Personas Nueve Diez Oh Espíritu Santo Ok Todas Las Personas Que Levantaron Su Mano Quiero Que Me Hagan El Favor Y Danos El Honor De Poder Orar Por Ti Quiero Que Pases Aquí Enfrente Hoy Jesús Va Hacer Un Intercambio En El Altar Y Mientras Vas Viniendo No Tengas Vergüenza Ven Sal Queremos Presentarte Hay Algo Importante Que Quiero Que Entiendas Hay Algo Importante Que Quiero Que Entiendas Jesús Hizo Un Intercambio En La Cruz Eso Es Parte Del Altar El Altar Se Entregaba Algo Por Perdón A Algo El Altar Se Ponía Un Animal Para Que Los Pecados Fueran Removidos Eso Es Un Altar La Cruz Es Un Altar Porque La Cruz Representa Un Cordero Una Sangre Y El Perdón De Pecados Y Si Hoy Estás Aquí En El Altar Hoy Vas Entregar Tus Pecados Hoy Vas A Reconocer Que Jesús Te Va Salvar Y Hoy Dios Va Entrar De Una Manera Distinta Son Las Personas Que Levantaron Su Mano Quiero Que Repitas Conmigo Esto Y Toda La Congregación Me Ayuda Repitiendo Señor Jesús Hoy Hoy Vengo Delante De Ti Y Te Pido Perdón Por Mis Pecados Reconozco Que Soy Pecador Pero Ahora Yo Acepto Tu Perdón Acepto Tu Paternidad Y Te Acepto En Mi Corazón Como Mi Único Salvador Como Mi Único Rey Como Mi Único Dios Ahora Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Espíritu Santo Lléname En El Nombre De Jesús Y Ahora Cualquier Persona Que Necesite Oración Sea Enfermedad Sea Algo Que Siente Sal De Tu Sitio Vamos A Orar Por Ti Vamos A Empezar Interceder Oh Espíritu Santo Quiero Que Ayudes A Orar Ayúdame Orar El Espíritu Se Va A Mover Derrama Tu Gloria Derrama Tu Gloria Espíritu Santo Señor Como Dijiste Derrama Tu Gloria Derrama Tu Gloria Ven Señor Como Dijiste Derrama Tu Gloria Derrama Tu Gloria Puedo Puedo Sentir Que Hay Personas Con Problemas En Su Espalda Puedo Sentir Que Hay Personas Con Problemas Que No Pueden Dormir Dolor De Cabeza Migrañas Presión Alta El altar Está Abierto Para Que Recibas Tu Sanidad Para Que Recibas Lo Que Dios Tiene Sal De Tu Sitio Aquí Estamos Hoy No Estamos Delante De Hombres Estamos Delante Del Creador Del Universo Que El Que Te Puedes Sanar En Un Instante En Lo Que Adoramos Te Voy A Pedir Que Salgas De Tu Sitio Y Nos Dejes Orar Hay Muchos Líderes Donde Podemos Orar Contigo Sal De Tu Sitio Si Sientes Depresión Si Sientes Ansiedad Si Sientes Miedo Si Sientes Que No Puedes Más Si Sientes Que Algo Te Está Adormentando Le Vamos A Decir A Satanás Vete En El Número De Jesús Espíritu Santo Ahora Papá Urra Cataya Si Catama Mamá Urra Mamá Mamá Urra Si Calla Masó Espíritu Santo Espíritu Santo Urra Catama Mamá Mamá Urra Si Urra Mayas Catama Mamá 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 Urra Kiyalaya Sokoto Mamá Mamá Espíritu Santo Muévete Sobre Este Lugar Espíritu Santo Abre Tu Casa Abre 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 Desciende Desciende Urra Cataya Catama Mamá Ahora Fuego Del Cielo Fuego 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 Espíritu Santo Ahora Se rompe Se rompe Se rompe Fuego Espíritu 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 Santo Cancelamos Toda obra De Satanás Ahora en el Nombre De Jesús Cancelamos toda obra de Satanás ahora Escúchame bien Satanás No tienes la autoridad para venir y tocar los cuerpos Ahora desciende sobre este lugar Espíritu de gracia, Espíritu Santo Muévete sobre este lugar Yo y mi casa serviremos al Señor Yo y mi casa serviremos a Jehová Y ahora abrimos la puerta del cielo Jacob dijo Es la puerta del cielo que conecta la tierra Oh raza magia Oh raza magia Oh raza magia Espíritu Santo Vamos levanta tu mano Empieza a adorar, empieza a adorar Empieza a adorar El cielo, el cielo, el cielo sobre este lugar Urra kata maya shi kata la mamá Vamos, puedes salir, puedes venir Urra kia la ya shi kata la mamá Me amas como padre Como un hermano Y como león Feroz como nave Con fuerzas me buscas Para abrazarme El padre está en la casa La gloria está en la casa No pierdas esta oportunidad y sal de tu sitio Y ven a disfrutar de lo que el padre tiene para tu vida Entrégale toda carga Entrégale toda angustia Entrégale tu familia Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Que oremos por ti Todavía está el altar abierto Quiero que levantes tus manos Todas las manos arriba Señor gracias por este momento Señor gracias por este tiempo Damos por terminada esta reunión Pero seguimos conectados en el Espíritu contigo Yo bendigo a cada persona que está en este lugar Yo bendigo a cada persona, familia, integrante Gracias por este tiempo Recibe toda gloria y toda honra En el nombre de Jesús Amén Si necesitas oración todavía estamos Pero puedes retirarte por la parte izquierda ¡Gracias!